Un verano loco yo me enamoré De la flor más bella toda una mujer Como un mar en su boca navegué De su piel morena loco me embriagué Arena, la playa y vino La dueña de mi destino Las estrellas saben todas son mis testigos Y mi cuerpo dice quiero gozar contigo Baila morena, son tus caderas Fuego quemando mil boletos a las estrellas Baila morena, baila sirena Que tus ojitos negros calman todas mis penas Entras en mi alma, retiendo un corazón Y una vez y otra más me llenas de tu amor Y una vez más Quiero tenerte Y una vez más Amarme fuerte Y una vez más Amarme fuerte Quiero ser tu amante Quiero ser tu amigo Quiero darte todo lo que no has tenido A brindar tus noches cuando tengas frío Y que esté tu sueño para siempre junto al mío Amarme y muéstrame tu amor Amarme y habla de los dos Créeme lo digo sin dudar Mi credo y mi religión La fe y el más santo amor Son tus labios cruz y absolución No como un ángel El rezo que da pasión Penitenciando mi corazón Adorarte para siempre Yo soy lo que soy Mi creación y mi destino Quiero que me des tu aprobación Tu aprobación o tu olvido Este es mi mundo ¿Por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo Y no hay razón Para ocultarlo ¿De qué sirve vivir Si no puedo decir Soy lo que soy Soy lo que soy Soy lo que soy Soy lo que soy No quiero piedad No busco aplausos Toco mi propio tambor Dicen que está mal Yo creo que es hermoso ¿Por qué tengo que amar? Según los otros dicen Tratar de entender Las cosas de mi mundo La vergüenza real Es no poder gritar Soy lo que soy Soy lo que soy Soy lo que soy Soy lo que soy